Lo primero que hizo fue salir caminando. Dio la vuelta, empezó a correr, porque, claro, tranquilo, y como les decía, en pleno centro, muchísima gente lo había visto. Porque era más alarmante salir corriendo, ¿no? Esperó a dar la vuelta a la esquina, entonces ahí, chau, cuando ya no lo veían. A la vuelta, justamente, tenía estacionada la motocicleta. No estaba caminando, estaba en moto, pero él la había dejado sobre calle 43, que es una calle menos transitada. Cuando intentó subir a la moto para darse a la fuga, la moto no le arrancó. En el supermercado ya habían avisado al 911, y entre los mismos comerciantes y vecinos se habían avisado. Tuvo la mala suerte de que una de las personas que lo vio en la calle lo reconoció como la persona que había robado este supermercado, y cuando él no pudo arrancar la moto, tiró el arma y salió corriendo. El vecino, al ver que el hombre ya no estaba armado, fue el vecino mismo el que lo detuvo, el hombre que lo había reconocido. Sí, 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 sí. Evidentemente ha sido una consecuencia inevitable para este hombre, porque el destino era que no le arranque la moto. Afortunadamente todo funcionó, en este caso, el aviso al 911, y los vecinos en alerta que inmediatamente dieron aviso para detenerlo. Le secuestraron el arma, la moto, y recuperaron todos los elementos, ¿no, Josefina? ¿No? Exactamente. El arma la pudieron encontrar tirada en la calle. El dinero él lo tenía todavía en el bolsillo, tenía los 8 mil pesos, y además detuvieron a dos cómplices, dos personas más jóvenes, este era un hombre de 36 años, las otras dos personas, dos hombres de entre 20 y 23 años, que lo que estaban haciendo era de campana. Bien. Hacían de campana mientras él estaba adentro en el supermercado, a ver si venía la policía, si no, y detuvieron también a esas dos personas. Pero justamente la detención se produjo porque no le arrancó la moto cuando quiso escapar.